Tenemos estos números del Eurostox, donde hay toda una serie de valores, y vamos a elegir uno. Telefónica, ayer cerró a cuánto? 17,40. Este es nuestro objetivo. Telefónica, ¿está cara o está barata? A ver qué opinión tenemos. Vuelvo a recordar, no si subirá o bajará mañana o pasado dentro de seis meses, sino si la encontráis cara o barata. Hoy. Y dice el 2008 y 2009, estimado, ¿no? Beneficio por acción. 1,61. Y el 2009, 1,86 euros por acción. Pero esto es el futuro. Ojo, porque entramos en la tercera dimensión, ¿eh? Porque ahora todo se basa en las expectativas del futuro. Cualquier opinión que tengamos, cualquier decisión que hagamos, será en función de las expectativas futuras de cosas. Lo más importante, de los beneficios de la empresa. Y, ¿quién dice que en el año 2008 acabarán ganando 1,61 euros por acción? O 1,86 en el 2009. ¿Quién lo dice? No. Si me miráis a la cara, no lo sabréis. Tenéis que mirar el papel, la fuente. ¿Qué pone abajo de todo? Fortis. Fortis. Este analista, este departamento de análisis, ha creído que es esto. Si ahora entrarais en invertia.com y clicarais telefónica, ¿creéis que saldrían estos numeritos? Como beneficios esperados, seguramente no, saldrían otros. No muy diferentes, seguramente, pero es otro analista u otros analistas que hacen sus inferencias estadísticas y publicitan sus expectativas de beneficios para el 2008-2009. Rentabilidad por dividendo, ¿verdad? El yield. En muchos análisis, aunque sean en español, lo ponen en inglés. El yield. 4,31 y 4,50. Per, 10,79 y el 2009, 9,38. Vamos a analizar estas cosas. Si yo mirara estas cotizaciones de ayer y os dijera, las mirara, y os mirara con cara así muy orgullosa, muy impertinente, y os dijera, ¿qué no lo veis? Lo que hay que comprar, ¿qué no lo veis? Es Telecom Italia, mirad, 1,33€, baratísima, 1€, solo 1€, 1,33€ cada acción. En cambio, mirad Volkswagen, ¿a cuánto está? 175€ por acción, carísima. ¿Qué os parece este argumento? Un poco flojo, ¿no? ¿Podría ser que Telecom Italia, a 1,33€ fuera más cara que Volkswagen a 175€? ¿Sí o no? Sí. Claro. Luego, el precio a secas, este precio de 17,40€ a mí no me dice nada, ¿no? Tengo que compararlo con cosas, ¿de acuerdo? Vamos a la rentabilidad por dividendo. ¿Cómo se calcula la rentabilidad por dividendo? Muy fácil. El yield del 2008 es igual al dividendo que se reparte con cargo al ejercicio del 2008, dividido por la cotización multiplicado por 100. La cotización en este caso es 17,40€. El yield del 2009 es el dividendo que espero que me den del ejercicio 2009, dividido por la cotización, la de hoy, porque es lo que analizo, el 17,40€ multiplicado por 100. El 4,31€ y es 4,50€. ¿Correcto? ¿Qué significa este 4,31€? Muy fácil. Si usted compra hoy acciones de telefónica a 17,40€, por los dividendos que le van a dar, que históricamente han dado y el analista prevé que seguirán dando, usted recibirá, vía dividendo, una cantidad tal que hará que su rentabilidad, sólo vía el dividendo que le den, es del 4,31%. Es decir, usted compra a 17,40€ y aunque baje la acción, este dividendo usted lo tendrá. Aunque baje la acción, o aunque suba, es igual, haga lo que haga la acción, usted habrá comprado a 17,40€, ¿no? Pues comparado con el dividendo que le darán, esto significa que le está dando, vía dividendo, una rentabilidad del 4,31%. ¿Qué os parece el 4,31% de dividendo hoy, con estas situaciones? Yo creo que os equivocáis. Creo yo. Ya veréis. Claro, tú cuando compras una acción, puedes ganar por dos razones. ¿Cuáles? Plusvalía y por dividendo. Ojo, que el dividendo va en contra de la plusvalía, porque si a una empresa tú le vas arañando el dividendo, la empresa vale menos, ¿no? ¿Qué vale más la empresa con la caja llena antes de dar el dividendo o con la caja vacía cuando ha repartido todo el dividendo? Hombre, pues vale menos, y la cotización lo recoge, ¿no? Vale menos cuando ha repartido el dividendo. Pero tú, cuando analizas cómo te ha ido la inversión en telefónica, mirarás cuánto has obtenido por el dividendo y qué plusvalía has obtenido, ¿correcto? Una rentabilidad por dividendo hoy día del 4,31 es que está muy bien, porque dices, oye, ¿solo por dividendo si te dan casi lo mismo que aquí? ¿Sí o no? Y además son acciones que teóricamente irá subiendo. Teóricamente, de fondo, la bolsa es alcista, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, hoy día, rentabilidades por dividendos del 3,5, 4,5 están muy bien. Si hacemos caso a los señores Modiglian y Miller, premios nobeles de economía, y lo aceptamos bastante, en general, que el dividendo es irrelevante para la riqueza del accionista. Es lo que os he dicho, ¿qué preferís, una acción que reparte dividendo o una que no reparte? Para el accionista, la que reparte dividendo, cuando reparta, ¿qué hará la acción? Bajará de valor. Teóricamente, ¿cuánto baja de valor? Justo el dividendo. Pues en este caso tendréis la acción que ha bajado de valor, más el dividendo en liquidez. Y en el otro caso tendréis la acción, como antes, pero sin la liquidez. Dependerá de vuestra preferencia por la liquidez. ¿Qué es el PER? La ratio precio-beneficio. Price, precio, earnings, beneficio. Luego, precio-beneficio. ¿No? Vamos a entender qué es, primero. Imaginaros que os venden una empresa a un precio de 100 millones. Y el beneficio del último año ha sido de 20 millones. Luego, te están vendiendo la empresa a un PER 5. ¿5 qué? Años. Años, podrías decir años, ¿no? Esto puede ser un payback. Un payback es años que tardas, payback. Años que tardas en recuperar la inversión. Si lo dijéramos en términos de rentabilidad, invertir 100 a cambio de algo que te da 20 y que vaya repitiendo estos 20, de un 20%, ¿no? Primero de todo, no es ni esto ni esto. Son veces. Y punto. Porque el año que viene, ¿cuántos beneficios obtendrá esta empresa? ¿20? ¿Seguro? No. ¿Sólo sería la rentabilidad o un payback, este 5? Si los beneficios se mantuviesen, entonces sí. Pero los beneficios... Es muy difícil que año a año sean los mismos clavados, ¿no? Lo normal es que los beneficios, ¿qué? Suban. Esto es lo normal, ¿no? Pues bueno, aunque sé que no es ni esto ni esto, vamos a tenerlo en cuenta para poder comprender mejor el significado del PER. Vamos a suponer que sí, que los beneficios se mantienen. Ojo que este supuesto es un supuesto optimista o pesimista. Pesimista. Porque lo normal hemos dicho que qué. Que suban. Luego, si yo os digo, vale, lo acepto, ¿es una aproximación a la rentabilidad o es un periodo de recuperación de los beneficios en años? Vale, sí, solo sí, los beneficios se mantuvieran constantes. Vale, voy a hacer este supuesto. Pero ya os digo que este supuesto es un supuesto pesimista. Lo normal es que los beneficios suban. Claro que puede haber un año que bajen, pero la tendencia en series largas, lo lógico es que suban. ¿Vale? Para entender mejor esto. ¿Qué os parecería? ¿Qué os parecería? Un PER 100. Es decir, comprar una empresa por 100 y que cada año te dé un beneficio de 1 euro. ¿No? Comprar una empresa por 100 euros o una acción por 100 euros y cada año te da 1 euro. Es decir, un PER 100. Pagar 100 veces el beneficio. ¿Qué os parece un PER 100? ¿Caro o barato? ¿Caro o barato? Caro. ¿Sí? Ahora os diré yo lo que habéis hecho para decirme tan rápidamente caro, PER 100, caro. Si me equivoco, decídmelo, ¿eh? Lo reconoceré. Pero yo creo que mentalmente habéis pensado muy rápidamente y muy ágilmente lo siguiente. Habéis hecho la inversa del PER y la habéis comparado con la tasa interna de rentabilidad de la renta fija sin riesgo. Ya habéis dicho caro. Venga, decidme. ¿Por qué un PER 100, comprar una empresa a PER 100, pagar 100 veces el beneficio, lo encontráis caro? Decidme, ¿por qué? ¿Por qué me habéis dicho caro? ¿Cuánto? 100 años. Y en términos... Y en términos de rentabilidad, ¿qué rentabilidad te da cada año? Un 1%, ¿no? ¿Y el 1% no es la inversa del PER? ¿Y por qué el 1% os parece poco? Ah, mira. ¿Porque lo comparas con qué? Con la tasa interna de rentabilidad de la renta fija sin riesgo. ¿Habéis hecho esto? ¿No habéis hecho esto? Pues claro, como todo el mundo. Ahora entendéis por qué necesito conocer qué hay aquí en el mercado de renta fija para saber si esto es caro o barato. Pero ojo, ojo, porque hay un chip que tenéis en la cabeza local que yo creo que os ha traicionado. Porque yo os he dicho PER 100, caro o barato, y me habéis dicho caro, y habéis hecho esto, sí o no, y muy bien hecho. Pero yo creo que me habéis respondido a una pregunta que no he hecho, que es PER, en España o en Europa, caro o barato, yo no lo he dicho. ¿Y en Japón? Igual no es tan caro, es caro. ¿Me explico o no? Luego, yo para saber si el PER de una bolsa lo que me están pidiendo es mucho o poco, lo tengo que comparar con la alternativa sin riesgo que tengo, y en Europa es del 4,5. Ya veréis. PER 1, caro o barato, comprar la empresa por los beneficios de... Baratísimo. PER 99, caro o barato, caro. PER 2, barato, PER 98, PER 3, bueno, oye, no me hagáis estar así toda la noche. ¿Me podéis decir un PER tal que ni sea caro ni barato? Ya sé que veo que estará entre 1 y 100, ¿no? Sobre qué PER, qué PER con este, con esta alternativa que tengo de de inversión, qué PER, tendréis que calcular qué inversa hace que esto, ¿no? sea comparable con esto y que digas, pues vale la pena el riesgo que estoy tomando aquí a cambio de no irme a una alternativa sin riesgo que me da el 4,5. ¿No? ¿Qué? Decídmelo vosotros. ¿Qué? 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 Tú ya estás viendo que, ojo, que he dicho que supongo que los beneficios serán constantes, pero lo lógico es que suban. Tú, decidme vosotros mismos hoy día en esta situación sobre qué PER creéis que, hombre, pues es un precio justo. Per 5. ¿Cómo? 5. O sea, 5 es, fíjate, per 5 sería aquí ¿qué? Un 20%, ¿no? La inversa, ¿sí o no? Hombre, si tú me dices lo que me estás diciendo a PER 5 me gustaría comprar, a mí también, pero ahora ponte al lado del vendedor, ¿te venderán a PER 5? No. No sé. El 1 entre el PER tiene que ser parecido al 4 y medio. Vale, podríamos decir, hombre, esto más o menos el 4 y medio, pero entonces diremos, hombre, para esto me voy aquí, ¿no? Dale puntos que tú quieras de prima de riesgo. Por ejemplo, sobre un PER 15, de 15 a 17, por ejemplo, ¿no? Ojo, estoy simplificando mucho porque depende del sector, de la empresa, de muchas cosas. Ahora estoy entrando en el tema, primero, el núcleo central, luego ya iremos poniendo complicaciones, iremos hilando más fino, pero de momento, de entrada, que sepamos sobre lo que nos estamos moviendo, ¿no? Claro, esto sería 15 sobre 15, 17, pues aquí tendríamos pues esto, ¿no? Entre un 7, un 8, ¿no? Y pico. Bueno, para entender la globalidad de los mercados y entender la relación entre ellos, yo lo vería así, mirad, ¿os acordáis del embudo con el que hemos empezado? a los mercados llegan una cantidad de capitales provenientes del ahorro y básicamente, básicamente, van a estos dos grandes mercados, al mercado de renta fija monetario, vamos a poner aquí renta fija, o sea, renta fija largo a corto, y al mercado de renta variable y fijaros que os pongo como un circuito cerrado, ya veréis, hace unos años esto estaba al 10, a principio de los 90 esto estaba al 14, ¿eh? Hace unos años los bonos del Estado daban el 10%, ¿correcto? y aquí había un permedio de 8, más o menos, ¿eh? O sea, las empresas se compraban y vendían algunas a per 9, per 10, per 7, sobre esto. Y esto significaba lo siguiente, que en esta situación una empresa una empresa que ganaba en esta situación una empresa que tenía un beneficio de 10 millones el precio era de 80 millones, ¿no? ¿Sí o no? Una empresa que generaba 10 millones de beneficio la estaban vendiendo, se estaba comprando y vendiendo a una media de per 8, es decir, 8 veces su beneficio, 80 millones. ¿Hasta aquí, claro? Imaginaros que fui yo que fui a comprar esta empresa y le digo al propietario oye, ¿cuánto me pides? 80 millones. ¡qué caro, muy caro! Y me voy enfadado diciendo que es muy caro y me voy. Pasan los años. ¿Qué ha pasado con los tipos de interés? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué están dando ahora? El 4 y medio, ¿no? Han bajado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y veo que ahora aquí hay un per medio en la bolsa más o menos de 14, ¿no? 14, 15, ¿eh? Y entonces vuelvo a este señor, vuelvo a este señor y le digo ¿qué? No vendiste la empresa, ¿eh? Me dice no. ¿Me la vendes ahora? Y dice sí. ¿Y cuánto ganas? No, lo mismo, 10 millones. Mi empresa es un relojito y siempre ganará 10 millones. Es una empresa muy simple. Y, bueno, han pasado años y no las has vendido. ¿Cuánto me pides ahora? Y me dice no, ahora te pido 140 millones. ¿No? Un per 14, ¿no? Y yo muy enfadado le digo pero ¿cómo me pides más? Y él dice pues no, pues no me la compres. ¿Yo qué quieres que te diga? Y muy enfadado otra vez me voy. Y mira dónde me voy, ¿eh? Cojo mi... Pero no, por aquí no... No, el 4 y medio. Quiero más. ¡Uy! Per 14. Es lo que hay, chicos. Pues claro que vale más la empresa. Si no se entiende es que no se entendió lo de matemáticas financieras. Que el valor de algo depende de los beneficios que da actualizado a algo. Si los beneficios son iguales y el tipo de interés del mercado ha bajado, ¿qué hace el valor de las cosas? Pues sube, pues claro. Y si ahora los tipos de interés vuelven a subir, ¿qué pasa? Pues que este valor bajará. Pues claro, porque lo que quiero que veáis es que todo tiene que tener un cierto equilibrio. ¿Por qué decimos que la crisis actual 2000... del 2008 es muy diferente a la del 2000-2003? porque entonces con tipos de interés al 6 había amperes del 30 y 40. El Santander llegó al 30 y pico con tipos de interés al 6. Entonces, sí que veíamos que los precios que esto estaba desequilibrado. ¿Hoy lo veis desequilibrado? Mirad, volved a mirar los pers que hay de telefónica. ¿Cómo veis el per de telefónica? Per 10, per 9. ¿Lo veis caro? No. ¿Veis los pers caros? ¿Hay una burbuja de precios bursátiles como había en el 2000-2003? No. ¿Significa que no pueden bajar más? No. ¿Pueden bajar más? No sé si me explico. ¿Qué problema también hay que si la economía real empieza a ir mal y mal que harán estos beneficios que ahora se prevén que sean de 1,61 y 1,86? Bajarán y entonces ¿qué harán los pers? Subirán. Claro. Per 2008. El ratio precio-beneficio, ¿no? Cotización por el beneficio por acción del 2008. Y el per 2009. Cotización de hoy dividido por el beneficio por acción del 2009. El 17,40 dividido por 1,61 ¿no? Y este será 17,40 dividido por 1,86 ¿Qué me está diciendo este 10,79 y este 9,38? Me está diciendo mire usted si usted compra telefónicas a 17,40 ¿le dice algo a usted 17,40? ¿Es que no? solo me dice si lo comparo con algo y en una inversión yo comparo el precio de lo que me cuesta por lo que me van a dar y una empresa ¿qué te va a dar? Beneficios es lo que hay pues mire usted 17,40 si usted compra 17,40 sepa usted que está comprando a 10,79 veces el beneficio del 2008 o lo que es lo mismo también está pagando 9,38 veces el beneficio que yo espero que dé el analista espera que dé en el 2009 que lo sepa hasta aquí claro ¿qué os han parecido los pers que hay actualmente? ¿altos o bajos? ¿caros? ¿cómo veis el euro stocks a julio del 2008? ¿caro o barato? en general esto es lo que vosotros me habéis dicho ¿no? ¿esto significa que subirá? ¿me estáis diciendo que subirá mañana? yo que sé si subirá o no lo que me estáis diciendo es que con estas variables que hay muchas más pero hasta aquí y con estas variables me estáis diciendo pues oye yo por valores fundamentales de las empresas globalmente yo veo que las empresas pues no están caras es más si tuvierais que decir ¿están caras? ¿están a un precio razonable o están baratas? en general ¿cómo lo veis? ¿tienen rentabilidades por dividendo altas? ¿tienen pers bajos? pues entonces están baratas ¿tienen rentabilidades por dividendo bajas y PER altos? pues entonces están más bien caras que la vida y Gracias por ver el video.